Atención a esta información triste, muy triste, de último momento. El jugador, hoy presumo Mariano me va a ayudar, creo que pertenece a Vélez Arfiel, todavía por contrato. La mitad del pase. La mitad del pase, la otra mitad es de Racine. La otra mitad es de Racine. Ricardo Centurión dio positivo en un control de alcoholemia y narcotest. Dio positivo de cocaína, esto fue en Villa Soldati. Y ayer a las 3.30 de la madrugada, ahora vamos a mostrarte el auto de Centurión, que quedó secuestrado. Las primeras informaciones hablan de que Centurión intentó escapar. En el procedimiento que hay, la ciudad monta en distintos lugares controles de alcoholemia. Si la justicia lo solicita, se hace narcotest. Este fue el caso, porque la maniobra evasiva, y ya hubo otro episodio en Lanús, que deberíamos buscar ahí en producción. ¿Te acordás que en Lanús hubo otro episodio donde él intentó coimear a un policía? Sí, es verdad. Debe estar la cámara en algún lado. Hubo varios. Hubo varios. Pero ya es un jugador que viene mostrando muchas señales de alerta, de alarma, hace mucho tiempo. Incluso con frases directas, ¿no? Sí. Sin eufemismo ni vueltas. En un momento declaró, estoy cansado de la vida. Es un jugador que necesita, un jugador, una persona, un hombre, que necesita ayuda inmediatamente. Lo piden también algunos de sus excompañeros, lo han dicho públicamente, en caso de Pablo Migliore, por ejemplo. Sí. Yo empecé hablando sobre esta situación, que es una de las noticias del día, que es muy triste, porque Centurión viene manifestando en sus redes sociales que tiene problemas con el alcohol. Hace mucho, mucho tiempo. De depresión. De depresión. Sí. De hecho, nunca pudo afianzarse en ningún club, ¿no? Nunca pudo terminar de afianzarse, a pesar de que es un grandísimo, o era un grandísimo jugador. Oca, Racing, Vélez. El último intento había sido en Barracas, porque Barracas lo veía como en los ojos de que pudiera aportarle al equipo, pero Rondina, al poco tiempo, que era el técnico de Barracas, se dio cuenta de que no estaba para jugar, lamentablemente. Vamos a sumar información. Vamos a sumar información. Porque la situación es quizá más grave de lo que yo pensaba. Centurión no fue detenido por orden de fiscal, porque no le secuestraron, hasta donde tengo entendido, no le secuestraron droga en su poder. Pero sí se escapó en el medio del procedimiento y se inició una persecución. La policía de la ciudad inició una persecución, porque para Mariano paran a dos autos. Paran a un 208 y a un Mercedes Benz, propiedad de Centurión. Es este que está ahí. Cuando paran a los dos vehículos, esto es, insisto, policía de la ciudad, en un procedimiento que le llama la atención de los dos vehículos, el Peugeot 208 se estaciona, Centurión estaba adelante, hablo con su Mercedes Benz, otro vehículo que fue detenido por la policía. Centurión se escapa, empieza una persecución, lo detienen en la calle Rabanal y a partir de allí es el doctor Ameirit quien pide, a través de la policía le labra el informe, le comunica al fiscal, el fiscal dice, mirá, háganle alcoholemia y narcotest. Y lamentablemente le da negativo el de alcoholemia y positivo de cocaína el narcotest. Y es una noticia muy triste, muy triste, porque, ¿sabés qué me viene a mi cabeza? Y después lo deberíamos buscar. Ayer Duqui, cantante, trapero de los más conocidos, ahora va a llenar dos River, dejó un mensaje alarmante en una conferencia de prensa. Y me hizo acordar a Centurión en su mejor momento. No sé, ya hice todo en mi vida, no tengo más nada para hacer mañana. Un pibe de 27 años que está en la cumbre de su carrera, no sabe qué va a hacer mañana. Éxito, dinero, popularidad, fama, donde va tiene lo que quiere. Y ese pibe a los 27 años ya no sabe qué hacer mañana con su vida. Conferencia de prensa de Duqui hace pocas horas, yo lo puse en mis redes. El problema es de él, porque hay mucha gente que conoció el éxito a los 22 años y después supo hacer una vida. Sí, pero no es una... Digo, a lo que voy es... necesitan ayuda. Por eso digo, ¿no sos llamado a atención a su entorno, Mariano? Claro, claro. ¿Hace cuánto tiempo vos venís contando situaciones de Centurión? Bueno, Centurión es un jugador para lo que... Por ahí hay gente que no lo... Sí, hay mucha gente del fútbol que lo sabe quién es. Pero es un chico, un hombre ya, un jugador de fútbol que tiene clase para jugar en cualquier equipo de Europa. O sea, Centurión, la clase que tiene futbolística, le queda chico el fútbol argentino. Él podría jugar en Italia, podría jugar en Francia, en Inglaterra. Claro, el problema que tuvo siempre fue la falta de conducta y todos estos problemas que vos estás relatando. Pero es una lástima porque ha desperdiciado una carrera, tiene un don espectacular para jugar al fútbol. De hecho, lo ha llevado eso a los mejores clubes del mundo, pero no lo ha podido con su vida, Ricardo Centurión, lamentablemente. Mirá, tengo acá, le voy a pasar a la producción, Josefina, Jimena, paso acá al chat de BDA. La situación de Centurión, que yo la recordaba y la charlamos con vos, cuando jugaba en Racing, que termina chocando y escapándose con su vehículo, ahí lo pasé a BDA, intenta sobornar al policía, le dice, ¿sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? Yo soy Centurión, entonces se puede arreglar. ¿Y esto estamos hablando? Ya te digo cuándo, ya te digo cuándo. Estamos hablando hace cinco años. 2018 fue eso, 2018-2020. Estamos hablando hace cinco años. Es una situación gravísima. ¿Tenemos el audio para escuchar un poquito? ¿Puede ser? Ponme el principio, por favor. Hola. Bien, dígame. Lo escucho. ¿Vos soy el comandante acá? Yo soy el director, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿Y por qué a mí? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? No sé qué pasó. Supongo que el problema viene por el tema de la escuela. ¿El colegio? Me hace un semáforo en rojo. Sí. ¿Pero qué no te quisiste hacer el teléfono? Sí, no, pero me pasó dos semáforos en rojo. ¿Dos semáforos? Sí. ¿Cuáles semáforos? ¿Cuáles semáforos? ¿Tenemos una urgencia? ¿Tenemos una urgencia médica o te ibas para tu casa? ¿Por qué médica? Yo no te voy a informar. No, te pregunto si tenés alguna urgencia médica o te ibas para tu casa. Ah, te haces ser chistoso. No, no soy chistoso. Te estás preguntando. Te haces ser chistoso. No, no, te estás preguntando. Son más grande que yo, tenés más años que yo, no te agreses chistoso conmigo. Yo no me hago chistoso con nadie. Sí, no tenía que ir a ningún lado, tenía que ir a mi casa nada más. No, está bien, te estoy preguntando. Capaz que tenía una urgencia médica. Yo despeño con tu vida personal. No, preguntáme a los chavos con la urgencia si tenía una urgencia médica. O te agarrá tiro con la urgencia. Es un problema personal. Sí, bueno, usted solo me preguntó y me decía si me estaba encapado. Yo no te pregunté si me estaba encapado. No, me estás sugiriendo. No te estoy sugiriendo nada. Sí. Te pregunté algo. Pero ¿qué necesitabas hablar conmigo particularmente? Si podemos arreglar. No vamos a arreglar nada. Si podés arreglar, le dice el señor. No tengo nada para arreglar. No tengo que morir en medio. No necesito. No es una cuestión de agarrar y solucionar el problema. No, legal. No lo crees de arreglar. Vamos a lo legal. ¿Sí? No hacemos lo que tenemos que hacer y nada más. Total, la camioneta es tuya. ¿O no? No, no es niña. Bueno. Es la agencia. Claro, ¿sabés que la camioneta no era de él? Porque se la... ¿Viste cómo se la prestan a los jugadores? Que la camioneta que le prestan en su... Creo que era una BMW en su momento. Ahora también tiene un Mercedes Benz. A ver, quiero que entiendan que Centurión es millonario. Es un muchacho que ha hecho mucha plata en su carrera. Sí. No sé cuánto le quedará. Hay que ver a ese ritmo cuánto le va a quedar. Pero, digo, estuvo... Ayúdame, Marian. Racing. ¿No? Racing. Genoa. Genoa en Italia. San Pablo. San Pablo. Boca. Sí. Boca dos veces. Sí, Racing dos veces también. Porque Racing arranca y después vuelve. Claro. San Lorenzo. Si no me equivoco, México, San Lorenzo. Después Vélez. Vélez le compra el pase en dos millones de dólares o poco más la mitad. Todos esos contratos son contratos... Repito. Son contratos de una figura. Porque Centurión tiene una categoría de nivel europeo para jugar al fútbol. No es un chico que se destaca solamente en el fútbol argentino. Un chico, un hombre. Es un jugador de muchísima calidad, de altísima calidad futbolística. El problema que tiene es este. Es de conducta. Y si buscamos... Hay otro choque en Avellaneda. Digo porque estamos... Esto nos... A ver, nos acabamos de enterar de esto. Fue a las tres y media de la mañana. O sea, se fue menos de cinco horas. Que le dio positivo de cocaína en un control. Pero no fue un control normal. Tengo una pregunta. No sé si la sabés. El control, el narcotest. ¿Con cuánto tiempo te da? No, no, no. ¿Te da positivo o negativo? Pero te da positivo si consumiste hasta cuánto. ¿Entendés lo que te pregunto? No, no, bueno. Porque viste que la alcoholemia pasa un tiempo y después ya no te da. No, hay un periodo de tiempo. La cocaína queda mucho más tiempo de sangre que el alcohol.